27 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante lo que llevamos de 2021 en carreteras de la región Brunca. En este mes ya se suman dos lamentables fallecimientos, uno de ellos de un menor de tres años. A esta altura de 2020, en nuestra zona, se reportaban 34 fallecimientos en carretera. Aquí en la zona, estos últimos días hemos tenido unas situaciones de dos fallecidos ahora en el mes de noviembre. Uno fue aquí en Osa, en la ruta 34, un menor de edad, y este fin de semana que tuvimos el fallecimiento de un motociclista aquí en el sector de Repunta. A nivel general, en lo que es toda la región Brunca, al día de hoy, en comparación del año pasado, llevamos 27 fallecidos en sitio. Las motocicletas aparecen encabezando la lista de vehículos involucrados en accidentes de tránsito en el sur del país. Lamentablemente, en la estadística de motocicletas o conductores en motocicletas, es la mayoría de accidentes que hemos tenido en la zona. Casi la mayoría ha sido motociclistas que han fallecido en el sitio. Recordemos que, lamentablemente, en un accidente, nuestro cuerpo es el que va a sufrir todos los impactos cuando se da el accidente. Y hay zonas vitales que, lamentablemente, no son compatibles con la vida, ¿verdad? Y ahí se da la trágica muerte en carretera. Las autoridades piden precaución en carretera para mantener la cifra de fallecidos por debajo del número de 2020. Tenemos la estadística que tenemos 7 menos que el año pasado. Para nosotros es satisfactorio saber que al día de hoy tenemos 7 fallecidos menos. Son 7 personas que tienen familiares que el día de hoy están, gracias a Dios, haciendo comparación a las estadísticas que las tenemos vivas. El aumento de carros en la calle es significativo luego de la eliminación de la restricción vehicular sanitaria fuera del área metropolitana. Gracias. 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 Gracias.